Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zavala. O sea, también personas ateas, o sea, sin creer en Dios y tal. Sí, obviamente, que te parece increíble que... ¿Qué les mueve? La curiosidad. No, realmente, realmente tiene que tener algo especial que, bueno, pues... Que tengan problemas en su vida, necesitan un asignado. La fe a mí me dice que tiene que ser el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente a mí no me... Sí, porque un ateo se le ocurra ir allí por propia voluntad, lógicamente, sin ir obligado y sin... Algo, o sea, con su propia fuerza, sus propias piernas, no creo que de entrada le fuera muy llamativo, ¿no? Generalmente es una recomendación de alguien en quien confían mucho. Claro, claro. Y ese alguien es el instrumento del Espíritu Santo para que esa persona acuda. Así es. Eso ya, el que vaya a un retiro un ateo ya es un milagro en sí mismo. Sí, 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 pues los hay, los hay. Y luego hay personas que han dejado de ser ateas, me imagino, después de hacer el retiro de Maús, se han acercado a Dios, incluso han recibido el bautismo, ¿no? Sí. Si no estaban bautizadas. Sí, o... Sí, sí, hay algún testimonio. Han vuelto a una vida de fe constante. Han vuelto a nacer. Sí, realmente sí. Han vuelto a nacer. Bueno, o gente que incluso, no siendo ateas, sino siendo cristianos bautizados, pero... Pero nada, pero sin haber practicado nunca en su vida prácticamente nada... Muy alejados, muy tibios, muy ferios de... No ya no solo de no misa de domingo, sino de no misa de muchos años y nada de muchos años, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Simplemente que solo que han sido, que fueron bautizados de niños o de pequeños y... Y no habían vuelto, como quien dice, casi a pisar una iglesia, ¿no? En ningún aspecto, para ningún sacramento, ¿no? Y aquí en España, decíais que lleva... ¿Cuántos años puede llevar el Maús? Pues... Yo creo que no es 15, ¿no? 2007, puede ser. Es más reciente, ¿no? No lo sé. Se ha empezado a hablar mucho del Maús, ha sido más recientemente. No lo sé exactamente, pero como no, sí, entre 12 y 15, más o menos, sí. Y no sabéis cuántas personas han podido pasar por año, todo este tiempo. No, incontables, pero lo que sí que es cierto es que empezó en Madrid, empezó en la parroquia, a día de hoy... San Germán. San Germán empezó, sí. A día de hoy ya son muchísimas parroquias en Madrid, luego en ciudades más pequeñas suele haber una sola parroquia que lo organiza, pero bueno, se pueden abrir parroquias, por supuesto, en función de... bueno, por donde pase el Espíritu Santo y de la que hay que abrir. Y falta que hace en esos tiempos que corren, ¿no? Sí, y además hace falta porque, a ver, al final yo creo que en el mundo de hoy hay muchísima sed, muchas veces no sabemos dónde beber y nos equivocamos de manantial, pero encontrar a Jesucristo en tu vida en este tipo de retiros, pues lo que genera es... y ver los frutos lo que genera es ese boca a boca y una lista de espera impresionante. Pero claro, volvemos al Espíritu Santo, ¿no? Porque, como tú dices, María, en la vida de hoy, en la sociedad de hoy, que cada vez estos retiros tengan más demanda, más cola, cuando supuestamente cada vez la gente está más alejada, más retirada y más olvidada de Dios... Eso tiene una explicación también, ¿eh? Hay muchísima gente sufriendo lo indecible en esta sociedad de hoy, que están alejadas de Dios y necesitan un asidero en sus vidas. Así es. Muchísima gente, o sea, nadie se le va a dar el sufrimiento en mayor o menor medida, todos tenemos problemas, pero claro, lo sabemos muy bien nosotros ahora. Yo estuve, como sabéis, muchos años alejado de Dios, pero ahora lo entiendo perfectamente. No es lo mismo llevar la cruz con Cristo que sin Cristo. Desde luego. Y yo creo que puede ser una oportunidad de oro, muy bonita, inolvidable. De hecho, además, cuando una persona hace el retiro de Maús, la tendencia es a convertirse en servidor de Maús, para darse a los demás, ¿no? Es un detalle muy bonito, ¿no? Servir a los demás, estar sirviendo en el fondo a Cristo, ¿no? Encuentra a los demás a Cristo, ¿no? Y puede ser una oportunidad de oro, ¿no? Para aquellas personas que están alejadas de Dios... O no. O no. O no, o que, bueno, van a misa... No necesariamente, ¿no? Los domingos por cumplir con el precepto dominical, ¿no? O pisa a una iglesia y no se les ocurra arrodillarse. Bueno, hay sacerdotes que lo hacen, ¿no? Es decir, no es un camino... O sea, hay sacerdotes que hacen el camino. Sí, no es exclusivamente para la cosa. O sea, que no es solo... Interesante eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Claramente, mi mujer y sus compañeras de Maús. No solo mi mujer. No solo mi mujer. Sí, con cada uno que se ha encontrado es la pregunta. Las dos, al 50% de culpabilidad, de sana culpabilidad. No solo mi mujer. Gracias.